¿Qué onda gamer? ¿Cómo está? Les saluda Mr. Gaming Tech, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un unboxing más y ahora es de estos headsets que se llaman Total Beach P11 Earforged, vamos a ver qué tal son y para eso vamos a pasar rápidamente a lo que es el unboxing Bueno, aquí estamos rápidamente, vamos a empezar a ver lo que tiene la caja aquí por ejemplo el precio es un 59.99 y se llaman Total Beach P11 Earforged que son solamente para Playstation lo cual es bueno cuando solamente son para una consola porque lo hacen un poco mejor trabajan así y aquí otra vez que es para Playstation la imagen y un poquito de especificaciones y todo lo demás así que vamos a ver qué es lo que trae acá adentro y para eso tenemos el cuchillo asesino que tenemos por aquí y como todos saben los unboxing así son, no me voy a cortar y voy a hacer que el video vaya a tener demasiadas vistas porque Mr. Gaming Tech perdió un dedo entonces sería Mr. Gaming Tech Unboxing y perdiendo un dedo así que ya estamos acá y vamos a tratar de sacar esto ponerlo aquí a un lado la caja ya no tiene más la vamos a hacer a un lado bueno, mientras tanto también les quiero decir que aquí en mi pantalla si ustedes quieren ver pueden ir a ver mi Noti Gaming anterior lo cual estuvo muy bueno aquí lo voy a dejar para que lo puedan correr como las anotaciones y todo eso pero quise ponerlo en video para que puedan estar viendo ahí ese es uno de los Noti Gaming anteriores pero si nos enfocamos ya en lo que es, aquí está la caja y todo lo demás acá, así que vamos a ver cómo hacemos esto un poquito delicado porque no queremos arruinarlo y disculpen si me salgo de la cámara o no están viendo muy bien pero en lo que abro pueden disfrutar la imagen que tenemos por allá y ese fue un Noti Gaming muy bueno que estuvimos haciendo acá lo tenemos y vamos a tratar de sacar esto está un poco complicado, vienen un poquito bien seguros así que acá está y nos traen unos stickers que es para ponerlo, lo cual me gusta vamos a empezar a coleccionar stickers vamos a poner por acá unas especificaciones unas instrucciones para poderlo conectar venimos por aquí tenemos este los cables que son para poderse conectar, vienen acá vamos a poner por aquí a un lado y la caja ya no la ocupamos vamos a hacer acá un lado y aquí está ya lo que es el producto este vamos a analizar un poco pueden ver acá se ve que son un poco cómodos pueden tener las orejas como almohadillas cual se me hace muy bien están cómodos lo que es el micrófono es como un alambre un hierro lo cual está bien porque se ve que es resistente se puede mover para los lados que quieran y el micrófono también es muy resistente ahora si nos vamos por la parte de adentro para que no nos moleste mucho la cabeza tiene como esta almohadita aquí no sé si se puede agarrar bien lo cual es muy bueno porque si pasamos mucho tiempo jugando no nos duele la cabeza ahora aquí está el control si pueden ver trae un pequeño clip por si te lo quieres como agarrar a la camisa o al pantalón a lo que sea aquí está el clip para poder encenderlo y apagarlo bajar los volúmen del juego separado con las voces de las personas viene por separado lo cual también es muy bueno el cable aquí está vamos a romper como pueden ver es bien largo así que es muy bueno también tiene como un cinchito para poderlo agarrar y aquí está vámonos ya a la despedida para que puedan ver un poquito más que es lo que trae esta caja de los headsets bueno aquí estamos ya listos para despedirnos de este video aquí pudieron ver el unboxing de los P11 Tuddlebee vamos a repasar nuevamente traen los stickers unos este que ya pudieron ver que están muy cómodos también no pesan mucho están muy buenos lo del micrófono que está excelente los cables esto que si trabaja bien va a estar muy bueno porque trae muy individual separado todas las cosas que pueden ser como las voces de los juegos y las voces de las personas con quien estás hablando poder apagar de una vez y encender se me hizo muy bueno el cable está muy largo así que todo está perfecto si trabajan bien o no todavía no lo sé porque no lo he usado pero vamos a empezarlos a usar y estén pendientes en mi Facebook y Twitter si tienen preguntas ahí yo les diré si realmente trabajaron bien o no trabajaron bien aquí abajo en la descripción les dejo mi link de Facebook y Twitter para que nos sigan acuérdense de escucharnos siempre todos los viernes a las 3 de la tarde hora de Los Ángeles bajo mi radiotech.com ahí estamos contestando todas las preguntas en vivo y también tenemos cámaras en vivo aquí abajo también hay un link en la descripción de lo que es mi radiotech y un convertidor de hora para que te des cuenta la hora que es en tu país regálame una manita para arriba si te gustó este video lo puedes compartir con tus amigos en Facebook y Twitter gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres